¿Quieres grabar videos así? Locura ¡Esto es Esparta! Entonces, quédate con nosotros Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Ronald López y en esta ocasión estoy por aquí porque quiero hacer un video acerca de cómo edito mis predicas y esas cosas que hago me han estado preguntando que cómo edito, cuáles son los efectos que uso cuál aplicación utilizo y varias cosas más entonces, por esa situación he tomado la decisión de grabar un video explicando algunas de estas cosas, cómo edito, dónde edito y cómo lo hago pero antes de iniciar mi video, quiero pedirte por favor quiero pedirte que me ayudes porque queremos llegar a los mil suscriptores y tú eres el cómplice de eso tú nos vas a ayudar a llegar a los mil suscriptores por eso te pido por favor que te suscribas a mi canal active la campanita de las notificaciones también quiero que le de me gustas al video y que lo compartas porque así nos estarás ayudando muchísimo ayúdanos y suscríbete entonces vamos a iniciar ahora con la parte del video para hoy bien, lo primero que quiero decirte es que para editar videos a la escala que te presenté conlleva mucho esfuerzo, sacrificio y economía pero por ahora solamente te voy a presentar el método que yo uso cómo lo utilizo, qué tipo de cámara utilizo y cómo trabajo en la edición post grabación del video inicial porque como deberás saber tú sabes que luego que grabamos el video vamos a edición, recortamos, ponemos efectos ponemos letras, subtítulos y viceversa y es un trabajo que se toma tiempo no solamente grabar y punto no hay un trabajo post grabación que es la edición entonces eso conlleva su tiempo lo primero que quiero mostrar es esta cámara que tengo, esta es una Sony una Sony Alpha 6000 ahí lo puedes ver ahí lo puedes ver Sony Alpha 6000 a ver si la cámara lo toma bien Sony entonces mírala ahí Alpha tiene el 6000 por aquí Sony Alpha 6000 vamos a ver si lo volteamos para que se vea mejor es una Sony Alpha 6000 ahí lo puedes ver es una cámara que tiene una muy buena grabación tiene un lente de 16 milímetros y graba muy bien es una cámara que la conseguí a muy bajo precio con un amigo pastor nuestro hermano Francis López pastor Francis López que dicho sea de paso quiero pedirte que te suscribas a su canal que es un hermano que está trabajando en lo mente en las redes sociales y es bueno que tú le des la mano que lo ayudes Francis López bueno esta cámara esta Sony yo la utilizo para grabar el video para tirar foto es muy buena me encanta esta cámara también es cómoda de agarrar tiene un manubrio fácilmente en Amazon o en Ebay en una de esas tiendas tú la vas a encontrar en bueno quizás vamos 500 dólares 400 300 dependiendo dependiendo como esté la condición y lo que tenga tú la vas a encontrar un precio más alto un precio más bajo pero es muy buena pero que pasa pero que pasa ahora mismo como la tengo en la mano ya tú debes de saber que no estoy grabando con ella también estoy grabando con mi celular un HTC One M9 que tiene una cámara frontal muy buena por eso lo utilizo porque me encanta como graba y también el audio lo graba muy bien hay muchos métodos para grabar tu celular si tienes un celular con buena resolución tú lo puedes utilizar para grabar entonces también te preguntarás que cómo hago el efecto que ves detrás cómo lo utilizo qué hago para este efecto bueno en el cine en Hollywood ellos hacen el efecto de pantalla verde tú grabas con una pantalla verde o sea con una cortina verde detrás luego en edición hay una aplicación que tú la utilizas para desmontar esa pantalla verde y queda la imagen que tú quieras poner detrás pero todo eso es con un entrenamiento una especificación no es simplemente tú hacer la pantalla verde y luego tumbarla no tienen que saber el tipo de luz que lleva cómo recortarla cómo tumbarla qué hacer porque hay muchas personas que lo intentan y lo hacen mal ¿por qué? porque necesitas un entrenamiento entonces hay una aplicación que yo utilizo para editar mi video hay muchas está Filmora Go Kinemaster también están las aplicaciones para computadoras porque yo edito en mi móvil yo tengo mi computadora pero por ahora no estoy editando en ella por algunas situaciones bueno entonces luces tienes que saber que tienes que utilizar luces para que tu video salgan bien si tú no tienes buena iluminación lamentablemente no vas a tener buen video por ejemplo en mis videos anteriores yo no tenía buena iluminación mi video no salían tan claros porque tenía mala iluminación luego en el camino fuimos mejorando mejorando hemos llegado hasta ahora y más adelante vamos a seguir mejorando hay un método para tu grabar con tu celular y tener un buen audio hay una aplicación que se llama Open Camera que esa aplicación tú la puedes utilizar para sacar el audio externo te voy a mostrar por ejemplo hay un micrófono por aquí que yo tengo que lo compré en el internet lo compré a través de un hermano que me ayudó y lo compré en el internet entonces te lo voy a mostrar ahora este micrófono está por aquí para que lo vea observa es un micrófono lavalier es un lavalier pero se le conecta el celular con este flot 3.5 observa este es el flot este es el micrófono entonces este me costó aproximadamente 30 dólares creo que fue bueno en fin este micrófono tú lo puedes conectar en el celular y con el con la aplicación Open Camera tú puedes grabar audio externo a la misma vez que te va grabando el audio el video también va grabando audio externo con esta aplicación y puedes grabar el video con un audio más profesional eso es si no tiene una buena economía porque si tú tienes para comprarte tu cámara Sony y puedes sacar tu audio con una tarjeta de audio por tu computadora con una aplicación sea Audacity Qubei o Fruitilu tú puedes hacerlo pero si no tienes para comprar una cámara como esta que es cara y no tiene para comprar este audífono entonces puedes grabar con tu celular directamente pero tú sabes que al principio no tendrás un buen audio pero más adelante vas a poder tener mejores resultados bueno hay muchas cosas más que tengo que informarte acerca de cómo grabo también también algo quiero decir y es que la primera 10 personas que me comenten acerca de este video le vamos a dar un saludo personalizado las primeras 10 personas que comenten este video le daremos un saludo personalizado así es que también coméntame debajo de los videos y así estaremos reconociendo quién está compartiendo con nosotros quién está viendo nuestro video quién nos está escuchando porque más adelante entonces con tus preguntas podremos seguir haciendo los videos siguientes con tu pregunta podemos saber qué necesidad tiene cómo quieres grabarlo de qué forma quieres hacer tus videos te traemos dando también opciones donde descargar música gratis donde buscar porque tienes que saber algo tú no puedes ponerle cualquier música a tu video porque te pueden demandar por copyright cerrarte el canal anularte el video no monetizarlo muchas cosas entonces no es simplemente subir un video a youtube y punto no hay un mundo de ética hay un mundo de reglas que tienen que llevarse a cabo cuando tú estás subiendo un video a youtube entonces si tú quieres volverte un youtuber un predicador a través de las redes entonces tienes que ir aprendiendo algunas de esas cosas que se tienen que llevar a cabo para tener un mejor video una mejor subida de video y también poder progresar en lo que es los videos son muchas cosas más por ahora solamente te explique esa bueno si vieron algunas cosas que no le explique bien entonces usted me manda el comentario y más adelante estaremos arreglando estaremos viendo en lo que estuvimos mal lo estaremos corrigiendo para tener un mejor servicio para usted así que recuerde lo que le dije suscríbase a mi canal ayúdenos por favor porque queremos llegar a los mil suscriptores para tener un mejor avance en el video entonces hasta aquí ha sido mi corto video cualquier pregunta cualquier sugerencia que usted tenga nos lo deja saber en sus comentarios para nosotros saber cómo lo vamos a hacer así es que Dios te bendiga mucho estuvo con ustedes su hermano Ronald López será hasta la próxima que estaremos compartiendo con ustedes en otro video Dios le bendiga mucho y Dios le bendiga más Dios le bendiga más y Dios le bendiga más y Dios le bendiga más